Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación exponencial. Para resolver esta ecuación lo que vamos a hacer en primer lugar es pasar todos los términos al lado izquierdo. De esta manera nos queda este término que pasa negativo y este término que pasa positivo. Lo hago de esta manera porque vamos a transformar esta ecuación en una ecuación de segundo grado y en una ecuación de segundo grado necesitamos todos los términos siempre de este lado. Ahora para transformar esto en una ecuación de segundo grado lo que vamos a hacer es separar aquí los exponentes. Recordando una de las leyes de exponentes, si dos exponentes aquí se suman podemos separar esto como un producto de potencias o sea podemos ponerlo como e a la x por e a la 2 y lo mismo aquí e a la x por e a la 1 o sea de esta manera. Si multiplicamos e al cuadrado por e a la x los exponentes se suman y es como obtenemos e elevado a x más 2. Simplemente estamos haciendo el proceso inverso aquí y aquí lo mismo. Esta e es la que está elevada al exponente 1 pero no hace falta escribirlo. Al multiplicar e por e a la x se le suma 1 al exponente por lo que nos queda e a la x más 1. Simplemente hicimos lo opuesto aquí y en esta parte de aquí en el primer término hicimos lo mismo que en los vídeos anteriores de el 2 ponerlo mejor aquí como un cuadrado para tener e a la x elevado al cuadrado. Otra de las leyes de exponentes nos dice que aquí los exponentes se multiplicarían y al multiplicar x por 2 es como obtendríamos este 2x. Así que todo lo estamos haciendo aquí correctamente utilizando las leyes de exponentes y ahora lo que vemos es que tenemos e a la x adentro de cada paréntesis. Así que vamos a hacer un cambio de variable que consiste en lo siguiente. Ponemos que u va a ser igual a e a la x. Así que en cada parte donde aparece e a la x vamos a poner u por lo que nos queda u al cuadrado menos e cuadrada por u menos e por u y más e al cubo y esto de aquí es una ecuación de segundo grado en la cual nuestra incógnita es la u. Así que para resolver esta ecuación primero vamos a factorizar de estos dos términos la u para tenerla escrita de esta manera. esta es una ecuación de la forma pues x cuadrada más bx más c pero bueno en nuestro caso en lugar de x tenemos u como incógnita pero es exactamente lo mismo. Podemos resolver esta ecuación ya sea por factorización o por fórmula general. En este caso podría parecer que por factorización no es sencillo pero en realidad sí que lo es. Es bastante sencillo porque se puede factorizar de esta manera como u menos e al cuadrado por u menos e. Porque recuerden que para factorizar un trinomio lo que buscamos son dos números que multiplicados nos den e al cubo en este caso y que sumados nos den menos e cuadrada menos e y podemos ver que de hecho pues estos números son los que cumplen eso porque si multiplicamos menos e cuadrada por menos e nos da e al cubo y al sumarlos pues nos da esta expresión precisamente así que por eso es fácil factorizar y luego de aquí cada factor se iguala a cero y finalmente despejamos la u por lo que este e cuadrada pasa al otro lado y esta e también pasa al otro lado y nos quedan estas dos soluciones para u. Esta es una manera de resolver esta ecuación de segundo grado pero puede ser que en esta parte se les complique y que no hayan entendido cómo es que se factorizó así que otra manera de hacerlo que siempre funciona es la fórmula general esta de aquí x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula seguramente ya la han visto bastante y es la fórmula que sirve para resolver cualquier ecuación de segundo grado aunque en nuestro caso en lugar de x es u nuestra incógnita y hay que recordar que la a es el coeficiente del término que está al cuadrado que en este caso es un 1 porque no aparece ningún coeficiente así que a vale 1 b es el coeficiente de la incógnita que no tiene exponente que en este caso es la u y su coeficiente es menos e cuadrada menos e por eso b vale menos e cuadrada menos e y c es el término independiente que en este caso es e al cubo ahora sustituimos en la fórmula y obtenemos esta expresión simplemente estamos sustituyendo aquí aparece menos b así que ponemos menos y entre paréntesis ponemos lo de b luego más menos raíz cuadrada de b al cuadrado entonces hay que ponerlo entre paréntesis para que el cuadrado afecte a todo y luego menos 4 por a por c entonces 4 por 1 es 4 y luego por c pues sería 4 por e al cubo y todo sobre 2 por a 2 por 1 es 2 por lo que ponemos simplemente este 2 y ahora hay que ir desarrollando así que aquí afuera multiplicamos los signos menos por menos da más menos por menos da más y aquí desarrollamos el binomio al cuadrado bueno lo voy a desarrollar por acá y nos queda esto de aquí e a la cuarta más 12 al cubo más c al cuadrado simplemente recuerden es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y obtenemos estos tres términos de aquí y ahora aquí podemos simplificar algunos términos este 2 e al cubo menos 4 e al cubo nos da menos 2 e al cubo y esto de aquí podemos factorizarlo de nuevo como un binomio al cuadrado bueno para eso otra cosa que podemos hacer antes es factorizar e al cuadrado como factor común porque vemos que aparece e en cada término y que el menor exponente es el 2 así que factorizamos como factor común nos queda e al cuadrado por e al cuadrado menos 2 e más 1 y finalmente este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar como e menos 1 al cuadrado todo esto de factorización yo asumo que es un tema que ya conocen pero de cualquier manera si no recuerdan cómo hacerlo les voy a dejar en la descripción el enlace a mi lista de factorizaciones donde pueden repasar todos estos temas y ahora que ya tenemos todo factorizado hay que calcular la raíz cuadrada de esto que está aquí adentro pero como e está elevado al cuadrado y como e menos 1 también está elevado al cuadrado y se están multiplicando la raíz cuadrada se puede cancelar con estos cuadrados por lo que nos va a quedar e por e menos 1 y ya de aquí pues simplemente desarrollamos esto por lo que nos queda e por e cuadrada y e por 1 e y ya solamente tendríamos que tomar en un caso el signo positivo en otro caso el signo negativo cuando tomáramos el signo positivo nos va a quedar este valor de u y al tomar el signo negativo nos va a quedar este valor de u entonces de esa manera también podríamos haber llegado a la solución por un camino mucho más largo pero más seguro bueno ahora que ya tenemos los valores de u vamos a regresar a nuestra variable x sabemos que u es igual a e a la x así fue como lo hicimos así que ponemos aquí e a la x igual a e al cuadrado y aquí también e a la x igual a e estas dos son ecuaciones exponenciales pero son muy fáciles de resolver porque tenemos potencias en ambos lados de la misma base así que lo que hacemos simplemente es igualar los exponentes si tenemos aquí que e a la x debe ser igual a e al cuadrado entonces esta x debe ser igual a 2 porque deben tener el mismo exponente ambas expresiones y por la misma razón aquí x debe ser igual a 1 que es el exponente de esta e así que x vale 1 y así hemos terminado bueno ahora les dejo a ustedes este ejercicio que es muy sencillo es una ecuación exponencial en la cual también la base de las potencias es e para resolver esta ecuación lo que les recomiendo es que esto que está aquí dividiendo pase multiplicando al 3 y este 2 que está aquí dividiendo pase multiplicando a esto de aquí después realicen las multiplicaciones y acomoden los términos de una manera que resulte conveniente y entonces van a llegar a la solución los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios o sugerencia